Este chico estaba haciendo ejercicio y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él de inmediato fue a investigar y ni sabes lo que pasó Comenta si crees que el duende se llevara a este chico Hermano, ten mucho cuidado Yo tenía mucho miedo porque decían que aquí andaba el duende Y de pronto pasó lo que menos nos esperamos Acabamos de ver al duende atrás de esas plantas Comenta si quieres ver al duende más de cerca La recicladora Otra vez me encontré la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado la hambre ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Oye tía, cuenta la leyenda que dentro de Seattle se encuentra la casa de Campanita ¡Van subiendo! ¡Vamos a ver nada de cerca! ¡Muy buena idea, tía! ¡Vamos a ver nada de cerca! ¡Campanita! ¡Campanita ahora no me cuenta! ¡Mira tía, salió, salió! Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? ¡Yo también quiero! Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera, pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? Estábamos muy asustadas porque el duende nos estaba persiguiendo Y eso no fue todo, al frente de nosotros había un muñeco muy extraño Así que con mucho miedo me acercé a tocarlo y de pronto quedé congelada ¿Tú crees que el duende me llevará? Mi amor Hola, mi amor Mi amorcito, ¿llegaste? Sí, amorcito ¿Saludaste a mi hermanita que te voy a llegar? Sí Sí, hermana, tu novio es demasiado atento ¿Qué haces? ¿Se dio cuenta que ahí está la casa de Barney? ¡Wow, sobrina! ¡Es verdad! ¡Porque estás jugando con bastantes niños! Sí, tía, yo quiero jugar con ellos, vamos ¡Barney! ¡Barney! ¡Mire, tía, que Barney abrió la puerta para ir a jugar con él! ¡Viene! Tía, ¿sí se dio cuenta que Spiderman está construyendo su casa dentro de ese árbol? Sí, es verdad, mi hijita, con su telaraña ¡Uy, sí, tía, y está quedando inmensa! ¡Vamos a verla! Spiderman, pero esto no es playa ¡Mira, mira, mira el agua! ¡Ahí arriba está el sol, ahí arriba está la playa! ¡Sí, la arena, mira la arena!